Las chinches pueden ser un dolor de cabeza, por eso aquí te dejamos 5 remedios caseros para combatirlas. Pon cinta adhesiva de doble cara alrededor de las áreas infestadas, las chinches quedarán atrapadas. ¿Sabías que el calor las mata? Así que al lavar y secar esas sábanas y cortinas a temperaturas elevadas. Pasa la aspiradora por todas partes, incluso en las grietas y hendiduras y deshazte de la bolsa afuera. El aceite de lavanda huele bien para ti, pero no para ellas. Mezcla unas gotas con agua en una botella rociadora y dale a tu hogar un aroma agradable. Inténtalo con alcohol isopropílico, solo rocía un poco directamente en ellas.